hoy es el cumpleaños de mi hija y le voy a preparar su comida favorita voy a agregar a una olla grande cuatro paquetes de espagueti le vamos a agregar sal y este espagueti lo vamos a dejar cocinar por cinco minutos a la licuadora voy a agregar un litro de crema ácida también puede ser media crema agregamos pimiento rojo pimiento morrón rojo y lo licuamos ahora sí vamos a sazonar nuestra salsa con sal dejamos sazonar unos cinco minutos y agregamos nuestro espagueti agregamos el espagueti mezclamos y dejamos cocinar nuestro espagueti unos cinco minutos y ya está listo nuestro espagueti rojo por acá tengo otra cacerola voy a agregar un poquito de manteca y voy a agregar cebolla a la licuadora voy a agregar tomatillo verde chile verde vamos a agregar ajo cebolla sal y vamos a licuar para hacer una salsita súper deliciosa a esta salsita yo le voy a estar agregando su cebollita y su cilantro finamente picado también le voy a estar agregando dos aguacates en cubos esta salsa verde queda súper deliciosa así con sus tropezones de aguacate nuestra cacerola para las papas ya está lista para nuestro puré de papa y ahora sí voy a agregar mis papas las papas están hervidas con sal y les retiré la piel y ahora sí le vamos a dar con el machacador 3000 y dejamos a sonar unos 20 minutos para que agarre bastante sabor este puré de papa y para todo esto lo vamos a acompañar con unas milanesas de pollo empanizado y así quedó todo súper